Buenos días, un decir Mabel para nosotros con Diego Peralbo porque estamos en un determinado lugar en compañía de una señora de más de 70 años. ¿Quién es esta señora? Es la abuela de las niñas presuntamente abusadas por Pablo Venegas. Y la historia que ya estamos conociendo en parte es terrible Mabel, terrible y vamos a escucharlo de primera persona por parte. Vamos a llamarla doña, abuela de cuatro, cuatro menores de edad. Dos de esas menores de edad son las presuntas víctimas de abuso sexual por parte de Pablo Venegas. Le agradecemos primeramente por acceder y le decía yo, doña, la valentía de exponer este caso porque estás exponiendo de alguna forma lo que ocurre en tu familia. Pero la intención tuya es salvar la vida de tus nietas. Es así. Sí, eso es la idea. Lo que yo esto le comprometo a la defensora de la niñez, al juez del caso de la niñez, porque yo hace tiempo que le estoy pidiendo socorro para que le proteja a esta menor porque son rebeldes. Ellos escaparon, ellos escaparon de mí para irse a andar por la calle. Perdió su escuela. Constantemente yo le estaba pidiendo socorro a la defensora, poniéndole al tanto de todo. Nunca me hizo caso. Le pido que le vea un hogar que le lleve a esta niña porque no le llegue a suceder nada en la calle. Con la promesa que sí, que sí, que no hay hogar, que no encuentra, que anda en eso, que el juez está buscando, que no encuentra. Así me estaban teniendo. Hasta que sucedió esto que sucedió. Me estás hablando de dos personas. La defensora, ¿cuál es el nombre de la defensora que está a cargo de esta causa? La defensora Águeda Morel. Águeda Morel. ¿Y el juez de la causa? Es Trovato. ¿El juez Guillermo Trovato? Guillermo Trovato, él es. Bueno, cuando nos decís que hace tiempo que estás con Doniento, primero te pregunto, me decías son cuatro hermanitos. Sí. La mayor, que es una de las presuntas víctimas, está a punto de cumplir 17. Sí. La otra presunta víctima hace poco cumplió 12. Sí. ¿Los otros niños cuántos años tienen? La otra nena tiene 7 años y el varoncito tiene 5 años, cumplió la vez pasada. ¿Y hace cuánto que vos estás a cargo del cuidado de estos cuatro nietos tuyos? Es como 7 años, 7, 8 años. ¿Y qué pasa con los padres? ¿Cuál es la situación de tu hija? Ella es adicta. Ella es adicta. Y su papá, totalmente vive en la calle. Ella tiene su casa, pero ella alquila su casa para vivir. Ella en la calle es delincuente de todo. Y su papá estuvo, se fue a la cárcel por tráfico. Entonces, el juez era el fiscal. Era que a los dos le iba a llevar. Pero porque me tenía lástima a mí, porque yo ya era de edad y los niños no tenían otro familiar. Entonces, supuestamente le largó a mi hija para que quede a cargo de sus hijos y a cuidarle a su madre. Y le llevó solamente al señor. Él, también yo le salvé porque él se comprobó todos los delitos. La fiscalía pidió 15 años, le dieron 6 años. Está en la cárcel. El papá está en la cárcel. Él salió el año pasado. Él salió el año pasado de la cárcel. Cumplió sus 6 años y salió el año pasado. Y de ahí ya vino también con el vicio de la droga, el alcohol. Y tu hija, la mamá de estas cuatro criaturas, ¿dónde está? Y vive en la calle, en la Chacarita. Y usted, señora, está a cargo de estas cuatro, ¿tiene algún trabajo? ¿Cómo hace para sostener el día a día? Porque tienen que comer. ¿Van a la escuela ellos? Sí, la chiquita va a la escuela. La otra perdió su escuela para ir a la calle. Yo tengo, soy jubilada. La de 16 años es la que ya no asiste a la escuela. No, la de 11 años. La de 11 años. La de 11. La de 17 años cumplió todo su colegio. No terminó. ¿Y usted se encargó de que cumpla todo su colegio? Porque si hace 7 años que está con ustedes. Sí, conmigo se fue hasta los séptimos grados. Y después ella ya se fue y hizo su octavo grado y después ya hasta ahí nomás. ¿Y qué pasa, doña? ¿Por qué de alguna forma usted ya no pudo controlar y usted dice acudí a la defensa pública para que me ayuden con mis nietas? Porque ella ya era rebelde. Ella ya le gustaba llevar el camino a la mamá. Ya no me hacía caso, ya no me respetaba, ya me decía cosas que no me tenía que... Entonces, eso fue el motivo para que ella se escape de mí porque no quería estar en la regla mía. Ella quería hacer ya lo que quería. Y yo no le permitía. ¿Y te diste cuenta que ya no tenías el control? Entonces, como sabías que no podías recurrir a tu hija, al papá de las criaturas, recurriste a la defensa pública. ¿Y qué te dicen ahí? Y como le digo, siempre me mienten. No, la mayora ya se fue una vez a un hogar. Y volvió a salir. Supuestamente la defensora me dijo que ella se escapó. Y la niña me dijo que ella no se escapó, que ella la largaron. Y la mayor nos decía, también ya consume estupefacientes, ya es adicta. Según la gente que a mí me cuenta, que ella ya es adicta, que ella ya anda en malos pasos. ¿Cuándo se entera usted, doña, de toda esta situación? Se publica a través de los medios de comunicación la prevención de una persona por presunto abuso sexual de dos niñas. ¿Cómo te enterás que son tus nietas las víctimas de este caso? No, yo ayer de tarde me enteré. Yo no sabía. Yo he visto las noticias, pero ni me imaginé lo que estaba sucediendo. Yo ni me imaginé. Ayer a la tarde me llamó la defensora. Y me comentó. Esto está sucediendo. Y si no estaban en tu casa, si los padres tampoco están en el cuidado de ellos, ¿dónde están tus nietas ahora? ¿Dónde estaban? La doctora me dijo que está internada. ¿Que están internadas? Sí, yo ya vine a constatar anoche, ya vine a ver a mis nietas. ¿Y cómo están ellas? ¿Por qué están internadas? Y dice que la doctora me dijo que es para desintoxicar. Sí, está con su vía de... no sé cómo se llama. Sí, sí, pero desintoxicar tanto a la de 16 como a la de 11. Sí, las dos. ¿Consumieron drogas ambas? No, la más chiquita, no. La más chiquita dice que es el señor. ¿El músico? Sí. El que está ahora procesado. ¿Ustedes sabían de la existencia de este músico en la vida de tus nietas cuando se enteran que él tenía un relacionamiento con ellas? No, yo jamás. Yo ni le conozco, nunca escuché nada. Yo no sabía los pasos de mis nietas. A mí se me contaba nada más. Pero esto yo no sabía. Cuando dice, se me contaba nada más, doña. Usted nos decía que por la información que usted maneja, ellas son víctimas de explotación sexual por parte del propio padre. ¿Hace cuánto esto? Y desde que su papá salió. El año pasado, creo que en noviembre, por ahí, él salió. ¿Verdad, Isa? Sí. Que él salió de la cárcel. Y desde ahí, que él anda atrás de las niñas, y citándole a cosas. Sí. Mabel, compañeros, si tienen alguna consulta, yo le voy a poner el sistema de retorno. Vamos a seguir con la misma toma. Y doña, la señora, la abuela de estas pequeñas, le va a escuchar a ustedes. Carlos, yo prefiero que vos hagas las preguntas, Carlos, que las tenés enfrente y para que ella se sienta más cómoda. Sí, sí, perfecto. Te tiro las tres preguntas y vos las hacés en orden. Entendí que esta abuela fue a pedir auxilio a la Defensoría Pública. Por favor, si sabemos el nombre de a quién defensor o defensora se fue a pedirle auxilio para que le ayude. Dos, en qué circunstancia intervino el juez Trobato. Y la tercera es, ¿estas niñas con quién están viviendo o están en situación de calle? Y si te acordaras de la cuarta, escuché que una de ellas no está yendo al colegio, o sea, la más chiquita ya no va a la escuela. La mayor tampoco. Serían esas consultas, Carlos. Ya. Actualmente, me decís que tus nietas, ambas las presuntas víctimas, están en situación de calle. Es decir, no están contigo en tu casa, tampoco están en un albergue de la Defensa Pública. No, no están conmigo. Y tampoco tenés conocimiento de que estén a cargo de la Defensa Pública en algún albergue. Tampoco. Ellas viven... Mi hijo es el que constantemente le están monitoreando y me da los informes. Y viven en la calle prácticamente. En la calle. ¿En qué momento acudís cuando decís, ya no tengo control sobre mis nietas, voy a buscar ayuda y acudís a la Defensa Pública? ¿Hace cuánto tiempo? Hace por lo menos dos años que ando así yo por la Defensoría y me tienen así. No ves ningún tipo de avance porque ella me decía, la más grande estuvo un tiempo en un refugio y se escapó. El día nomás estuvo. A los dos, tres días ella ya estaba otra vez fuera. No aclara que cinco días estuvo en realidad y después ya escapó nuevamente y la Defensoría tampoco hizo nada para rescatarla nuevamente. Tampoco. Yo hice la denuncia en la Fiscalía y todo. Ni la Fiscalía me hizo caso. En el caso de la menor, de la que acaba de cumplir 12 años, ¿ella está acudiendo a la escuela a qué grado estaría? Ella estaba al quinto. Ella hace cuestión de un mes que no asiste a clase, el director se comunicó conmigo, el director de la escuela se comunicó conmigo porque él ya sabía que la niña ya no estaba conmigo. Y me dijo que le está mensajeando a la Defensora, no le atiende, que le llama, no le atiende porque quiere pedirle socorro para que dé a las niñas y que ingrese otra vez a la escuela para que no pierda su estudio. Y no me están haciendo caso. Eso fue lo que él me dijo. Y en el caso de la más grande, me decía, ¿hizo hasta el octavo grado o llegó a terminar hasta el tercer año de la media? No, no, no terminó. No terminó. ¿Hace cuánto que dejó la escuela, según lo que recordas? Y el año pasado, antepasado. Vamos a reiterar el nombre de la Defensora y del juez de la niñez porque vos hace tiempo que venís golpeando las puertas de la justicia y ves que no hay avance. ¿Quién es la Defensora del caso? La doctora Agueda Morel. ¿Y el juez? ¿Es el juez Guillermo Trobato? El doctor Trobato. Yo me voy, una vez me fui directamente junto a él. Me dijeron que tenía que ir con la Defensora. Le dije, no, yo quiero hablar con el juez ahora, por favor. Él me tuvo que, a la fuerza me tuvo que atender. Quiero pedirte dos cosas, doña. Uno, ¿qué le decís a la Defensoría Pública? Porque la doctora que acabas de mencionar, su nombre, tiene una jefa, tiene un superior y al juez de esta causa. ¿Qué le pedís a ambos? Que tienen que hacer su trabajo porque seguramente que hay muchos niños que están en el mismo caso con esta Defensora, supuestamente, y con este juez. Porque si ellos accionan, tenían que hacer su trabajo. Yo siempre le dije a ellos que tienen que hacer su trabajo. Una vez, incluso, recorrí ahí donde está la jefa de la Defensoría, no sé cómo se llama esta doctora. La Defensora General Lorena Segovia. No, la anterior. Ah, ya, ya, sí. La anterior. Esa señora, no me acuerdo cómo se llama. Y ahí me dijeron que ahí no me podían, ellos, para eso tengo que ir y puedo pedir que me cambien mi Defensora, si yo no estoy de acuerdo con esa Defensora, y que la jefa era fulana de tal, que me vaya junto a ella y que cambie, que yo pida que me cambien mi Defensora. Y me fui. Y tampoco esta señora, la jefa de ellos, me dijo que es la doctora Agueda Morela la que tiene el caso y con ella tiene que tratar.